Ver envejecer a nuestros padres es un tema fuerte para muchas personas, un tanto retador. Y hoy vamos a ocuparnos básicamente de tres situaciones que se derivan de esto. Una, el envejecimiento de nuestros padres es un espejo, nos refleja. Segundo, nos plantea el reto de contactar con las emociones que ellos nos provocan. Y tercero, nos deja un aprendizaje. Cuando vemos a papá y a mamá más frágiles, olvidadizos, cuando nos damos cuenta que ya no escuchan bien, que se duermen en cualquier parte, que hablan casi siempre las mismas cosas, pues querámoslo o no, algo nos dice que a nosotros nos puede pasar lo mismo. Y algunos se asustan. Claro, hay papás y mamás con una lucidez envidiable, que se saben los números de teléfono, que no olvidan caras ni direcciones, que siguen leyendo y ocupados de lo que pasa a su alrededor. Y pensamos, eso también nos puede pasar. La pregunta inmediata es, ¿yo cómo quiero llegar a esa edad? ¿Qué debo hacer para lograrlo? Y todo esto nos lleva al terreno de las emociones. Es el momento de reflexionar en qué sentimientos me provoca esta situación. Enojo, tristeza, desesperanza, miedo. Todos estos sentimientos, estas emociones, son producto de muchos años de convivencia y de asuntos resueltos, o no, con nuestros padres. Hay quienes viven con mucho resentimiento y dolor y se niegan a tenerles tolerancia y paciencia. Y otros están tan enojados, tan enojadas, que ni los visitan. De plano los tienen olvidados. Habrá, por supuesto, quienes se organicen para que los últimos años de su padre, de su madre, lo pasen lo mejor posible. Pero del contacto con las emociones, ninguna persona se escapa. Y llegamos al tercer punto de esta experiencia, ¿qué aprendemos? Algunos concluirán que deben cuidarse y prepararse para la llegada de la vejez. Otros, que cuando arribemos a este momento, lo tenemos que hacer con los conflictos resueltos, sin pendientes emocionales, que dejen que los resentimientos hablen por nosotros. En esos momentos nos preguntamos por qué algunas personas enfrentan el abandono de sus familiares. ¿Será por la violencia que ejercieron sobre ellos alguna vez? Podemos aprender que es necesario tener una razón de existir, un proyecto de vida. Algo más que esperar a la muerte sentados. Cada quien, a su capacidad, puede hacer una larga, una larguísima lista de aprendizajes y reflexiones sobre el envejecimiento de sus padres. Ellos, con el modelaje que hacen en su quehacer cotidiano, nos van marcando una línea que nosotros seguiremos, mejoraremos, o que nos hará tomar el camino de regreso. La vejez se construye, se le va dando forma con los años. Ver envejecer a nuestro padre, ver envejecer a nuestra madre, es un gran momento para llenar de luz el camino final y abrir el otro que nos tocará recorrer, entonces sí, con nuestras propias herramientas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!